Dices la razón En el dolor sonrío En la confusión entiendo Y en el temor sigo luchando Y es que Dios me dice Levántate Dices la razón Por la cual en el dolor sonrío En la confusión entiendo Y en el temor sigo luchando Y es que Dios me dice Levántate Levántate Yo estoy contigo Muchos países en seguridad Los que crucé No hay muchos Dime tanto dudar Pero al fin Llegué Llegué Entendé Que para esta hora y demás Que para este tiempo nací Tú me puse en Dios eterno Converte Que para esta hora y demás Aunque me ha pasado de ti Que para esta hora voy En el momento Que para esta hora voy Converte Y que para esta hora voy Que para esta hora voy En el momento Dice Que para esta hora voy a la hora voy Wow. Para el sol no hay verdad Y me aposto a lo que es Y me aposto a lo que es Y me aposto a lo que es Para el sol no hay verdad Y me siento así Y me aposto a lo que yo me entendí Y me aposto a lo que es Y me aposto a lo que es